Pido perdón de antemano, llevo unas semanas perdido, pero es que, bueno, los que me sigáis en redes sociales sabéis que he estado por Italia de viaje, así que bueno, eso no es una excusa merecida, porque Sergio podrías haber trabajado un pelín más antes de irte, pero bueno, el caso es que no sé si voy a poder seguir el ritmo de subir un vídeo todas las semanas, porque este año la universidad me tiene un poco asfixiado, entonces ya veremos, en principio sí, en principio tengo medio pensado un especial de Halloween, tengo otro vídeo ya preparado, quiero decir, no es por falta de ideas, no es por falta de ganas, es por falta de tiempo, así que pido perdón de antemano, pero aún así voy a intentar seguir el ritmo todo lo que pueda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han ido...? Yo con alergia. ¿Cómo han ido estas últimas semanas? Bien, espero que muy bien. Bueno, yo hoy he venido aquí para reafirmarme en la idea de que los grupos y la música para niños es buena. Es muy buena, es muy buena, la jodida calidad está ahí presente, está presente, existe. Y chicos, padres, amigos míos, Santa Justa Clan es ideal para crear a vuestros hijos en el camino del bien, de la paz, de la sabiduría. Os estaréis preguntando, ¿por qué? Bien, a pesar de que este grupo tiene canciones con títulos como A Toda Mecha o Con Angelina Jolie se me va la olla, que no parecen excesivamente positivo educativos, positivo educativos, hoy os vengo a enseñar, os vengo a haceros cambiar de opinión con su maravillosa canción Que Te Pires. Sí que es verdad que tampoco es excesivamente positivo educativo que Que Te Pires sea con K, pero es que ese JK llevaba un poco ese rollo de ser chachi guay de la época y escribir Que Te Pires con Q como que no estaba muy de moda. Entonces, bueno, se lo vamos a perdonar, el colegio y la lectura se encargarán de corregir esas cosas, así que vamos a centrarnos en la letra. ¿Por qué es tan importante esta canción? Ya está bien, ¿tú de qué vas? Deja de discriminar. ¿Por qué no respetas a los demás? ¿Qué más da cuál es la piel? Me da igual la religión, yo solo me fijo en el corazón. Bueno, creo que esta parte habla por sí sola, veremos que la canción en general habla por sí sola, pero aquí vemos cómo Santa Justa Clan repudia, repudia a aquellos que discriminan y defiende el, abajo, el racismo principalmente. Hay que fijarse en el corazón de las personas, en cómo son, no es su piel, no es su religión, no es su... Súper importante. En cada persona hay algo que aprender, en cada cultura hay tantas cosas por conocer, no me va la gente que es superficial, si te crees distinto o superior a los demás, que te pires, déjame en paz. Mira, si a mí Natalia, Natalia, diosa del Olimpo, TT de los Serranos, me dice que en cada cultura hay algo que aprender y que no le va la gente que es superficial, yo cojo, me dejo las superficialidades, me recorro el mundo entero conociendo cada puta cultura que exista y lo aprendo todo. ¿Estamos? Estamos. Si te crees que el mundo no puede cambiar, si nunca has pensado en ayudar a los demás, si tan solo piensas en ti, no eres de Santa Justa Clan. No sé si sois conscientes de que en mi época, ser de Santa Justa Clan era lo más grande. Por lo tanto, si no quieres ayudar a los demás, si tan solo piensas en ti, estás out, no molas, fuera. Aquí, en Santa Justa Clan, lo que mola es ser buena gente. Y como todo el mundo quería ser de Santa Justa Clan, pues tú qué haces, cambias el chip, el chips. Cambias el chip y te conviertes en buena gente. Pero yo soy natural, no voy a aparentar que vestir de marca no te hace ser especial. Vale, aquí hay que contextualizar, porque ahora con Primark, con que la ropa en general es muy barata y todo eso, pues casi que no se aplica tanto. Pero cuando yo era pequeño, los niños se reían de otros porque no podían vestir con ropa de marca. Y eso me parece súper triste. El hecho de que no te pudieras permitir unas zapatillas Nike fuera motivo de burla. Y me ponía muy triste. Y que llegaran esta gente a concienciarnos a todos. El mejor regalo no es nada material. Con una caricia o un abrazo puede bastar. Valores, señores. Tengamos valores. Un regalo material no es para nada, para absolutamente nada. Comparable con el abrazo de una persona importante. ¿Estamos? Estamos. A Natalia no le va la gente que es superficial. Gracias otra vez, Natalia. Gracias otra vez. Si ves malas noticias, tú cambias de canal. Es tu manera de sentirte mejor. Bueno, ya se repite, ya acaba la canción. Vamos a destacar esta última parte, ya para cerrar un poco. Si ves malas noticias, tú cambias de canal. Es tu manera de sentirte mejor. La crítica brutal al pasotismo, al mirar a otro lado cuando no te interesa, a la inacción. Es que esto, esta parte de la canción, se la podríamos poner al mundo entero. Menuda elección social nos acaba de soltar SJK de un sopapo con una sola canción, señores. Menuda. Recuerdo, puede que todo esto os parezca un poco hilariante, pero estoy hablando muy en serio. Porque cuando un niño tiene esto como referente, telita. Que le transmita todos estos valores, todas estas ideas, es súper importante. Porque es como tu ejemplo a seguir. También es verdad, no nos vamos a mentir, que este grupo era muy gamberrillo. Y tiene cosas bastante negativas, como que en una canción usen el término gay como algo despectivo. Volvamos a contextualizar. En aquella época, pues bueno, se veían las cosas un poco diferentes. Dice, todo el día con la play eres un poco gay. Tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que querían esconder un poco ahí el despectivismo. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle like y si no, también, no os olvidéis de compartirlo por todo el mundo. De comentarme aquí abajo si conocéis SJK, si os gusta. Sé que hablo mucho de estos temas, pero es que me dan la vida entera. Que nos vemos, espero, la semana que viene. El domingo que viene, con otro vídeo. A eso de las cuatro y media, como siempre. Y hasta adiós. Todo el día con la play eres un poco gay. Aunque sea pequeño, prefiere un caliqueño. Que creo que eso era un puro. A ver si no van a ser tan buena influencia, ¿eh?